Logro conmigo Y eso tampoco, ¿verdad? No, ese pez no Ese pez no es muy amigable De hecho, le podemos pegar, ¿no? Sí, hay que matarlo Tiene patas Muy feas Toma, toma Mi nuevo castaña ha salido Míralo Mira qué pezón ¡Hola! ¡Ay! Le da flecha Vale, este boss es de los mejores que hay, ¿eh? Pero es muy difícil El boss que viene de esta zona Os iré diciendo lo que hay que hacer más o menos Porque no es tan fácil como pegarle O sea, hay que hacer cosas ¡Ahí va! ¡Tiburon fin! ¡Tiburon fin! Decirle que deje de venir a por mí a la cosa esta ¡Que viene! Muy bien, muy bien Ay, mira la magia de cómo va Porque estoy todo el rato encima del cadáver ¿Por qué? Madre mía, la que estoy pillando un momento Voy a morir ¡Pablo, usa tu magia! No puedo No estoy ni encima de nada Como se llama, se muere ya, ¿eh? Adiós, adiós Ha sido un placer con los héroes Aquí no te puedo revivir Creo ¡Usa la poción! ¡Josema, usa la poción! ¿Cómo? ¿Cómo? Pues que... Pues tiene que haber un botón ¡Ay, verdad! No lo había comprado ¿Cómo que no? No, no compré Pues coge la manzana ¿No compraste? ¿Por qué? Porque no tengo puta falta Porque me la habéis quitado, cabrones Bueno Eh, chicos Quítate Pegaos al rey Pegaos al rey Al rey, al rey Hay que matar esa cosa, ¿vale? Os explico Hay que romper eso Romper la bola, romper la bola Romper la bola Bueno Si rompéis la bola Si rompéis la bola El... El rey dispara Y le hace un montón de daño al gato Ahora, cuidado Que va a salir por ahí Romper la bola La bola, la bola, eh Ahí, vale Y ahora el rey dispara Y lo deja stuneado Y tenéis que dar ahora ¡Pero, pero me salí, darle! Es que no lo llego Este boss te lo puedes hacer Sin tocar el suelo, eh Lo he visto Ojo, cuidado No, no La bola, la bola, la bola Muy bien Y ahora pegarle todos ¡Ahora! Que le quitáis el doble ¡Pero dónde estáis! ¿Por qué estoy detrás de él? Mira, José me ha ascendido O ha sido Pablo, ha sido Pablo Ya decía yo Gracias, simpatico Yo también lo quiero Os tengo en muy alta estima ¡A la bola, a la bola! ¡Ostras! Me gustaría subirme encima de algo Ahí ¡Me lo toco el suelo! ¡Au! Por si no, va a morir Ya Lo veo ya ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mierda! Vale, Pablo, somos tu y yo ¡Ahí va! ¡He pillado! ¡Lo van a matar! ¡Es que lo veo! ¡Ojalá! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Es que vosotros jugáis con mando! Es verdad La superioridad del mando Es mentira Todo el mundo Es mentira Todo el mundo sabe que el PC es mejor En todos los aspectos Sí, sí Puto teclao ¿Cuántas teclas tiene un teclao? ¡Muchas! ¿Cuántas teclas tiene un mando? Pocas Lo que tiene menos es más cómodo siempre O porque tú lo digas Ya te lo digo yo Una nave espacial es más incómoda que un coche Bueno Y tu ordenador es más Y tu ordenador es menos potente que el mío ¿Qué? ¿Qué eres mierdas? ¿Eso te tiene que ver? Estoy hablando de botones No de otras cosas No cambies de tema, ¿eh? A ver si te ves que estudia un submarino Con 35.000 botones Y es más fácil como Coche, ¿eh? Bueno, pues todo se puede estudiar Claro, claro Además en el submarino hay mucha gente Si no estudias pa' químico Vas a estudiar pa' la submarinista ¿Cómo que no estudio pa' químico? Perdona Yo quiero hacer algo útil con mi vida Y ya lo hago Hago pasteles Wow Hago pasteles para gente Cuero, gorda Y monjas Petardas A ver, pasteles para gente que te cae mal Bueno, ya vas a Ravy Ya vas a Ravy Ya puedes empezar a hablar Empleo cosas serias Bien Bien Vale, ya está Vea Pablo A topo y con la magia Oh, Josema no ha subido nivel Qué pena Oh, lastimamos Josema Mira el rey te ha enfadado ¿Esto funcionaba? ¿O no? Venga Que no, que no, que no ¿Qué hace? Se mete en el fuego Pero luego sí, ¿no? Luego sí funciona No sé Eso lo dice todo Eh, a estos les pego fuerte, eh Bueno, aclaro Es que me subió la magia Sí, sí, no O sea, ahora tu magia Vas a empezar a ver Cómo revientas Poco Poco va a ser poco Ay, mía Como le de un... Tómalo Tómalo Ahora creo que Josema Como DPS Tiene el mismo nivel de ataque que yo Madre mía Madre mía, pobrecito No son osos Simplemente llevan el mismo traje Josema, por aquí hay una mascota Que tienes que coger tú, ¿vale? Que es la misma Que es la misma que tiene Pablo ahora Que los tira al suelo Y es muy útil Buah, es que los tira bien, eh Esos tiran magia, además, eh ¿Quién es? Estos, los osos Como que tienen magia Que tiran magia Como tú, que tiran hechizos Porque saben de la vida ¡Uh! Ahí les corta la cabeza Sí ¿Ves? Tiran magia de viento Ah, si mantengo pulsado Esto dura más Sí El mundo se ha abierto para ti ahora, eh Es que los electrocutaos fuerte Ese, Josema ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo me cambio? Cuando, no Cuando el boss muera Que va, este es el boss Que lo lleva encima Cuando el boss muera Tienes que tirárselo ¡Dale la X! Eh, cuando haga eso Quita de ahí Lo intento Créeme Se ha muerto En serio Voy para allá Claro, como vosotros juegáis con Mando Dilo más veces Podemos Ahora, Josema Estás vivo Sal de ahí Tómalo 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 ¡Bien! ¡Ha subido de nivel! ¡Bien! ¡Uff! No hago nada de daño con el arma No, ya, hombre Tengo que pegar solo a magia Ya, ya Es lo que pasa cuando te haces una build de full magia Ahí va Viene a por mí ¡Puedo con el tornado! ¡Puedo con el tornado! No le hemos quitado ni la mitad, ¿sabes? Porque están todos en medio Mira que yo solo intento darle a él ¡Ostras! Bien hecho eso, Josema, ¿eh? Ahí la ha caído dura Si, lo he hecho a posta ¿A la gente crees que no? Por favor Gracias Si es que no te puedo revivir Porque me pegan Otra vez Si es que no puedo ¡Ay, Dios! Voy a pasar de... O sea, le voy a dar muchas veces y muy fuerte Y ya está Aguanta, Pablo Un momento ¿Y es una bomba? Sí No sé cuándo me... No se me la ha comprado Pero no sé cómo funciona ¡Ah! ¡Boom! Bien, bien No ha quitado tanto, ¿eh? O sea, ha quitado bastante poco Me la ha esquivado Mi murciélago es el mejor Lo stunea un tiempo ¡Eh! ¡Un arma! ¡Dani! Me muero Y Josema también, por favor Bebe poción, Pablo No te mueras tú Ya está Bebe, que es la primera vez que me muero, ¿eh? ¡No! ¡Gracias! ¡Una ayuda! ¡Que no puedo! No llego No me deja Ya está, ya está, ya está A ti también Al menos se revive rápido ¿O qué si no? ¿Habéis visto que las flechas son pescados? Pues allá ¡Cuándo me corté en el healer del grupo! ¡Ah! Te he quitado el fuego Y le he devuelto toda la vida Próximamente Ya está fuera ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Josema, Josema, Josema! ¡Ve a por él! ¡Ahí! ¡Ve a por ese! ¡Lo cogí yo! ¡No puede ser! ¡No! Ya está, ya lo tiene Ya lo tiene, ya lo tiene Ha cogido el mío Que era el mismo Momento Eh... ¿Cómo se hace? No puede estropear Las cocinas mías Ya está No, no puedo soltarlas ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pero, tío! ¡En serio! ¡Eso es mierda! Pero es que no nos curas bien ¿Que no os curo bien? Es que no puedo No, no le das al centro ¿Vale? ¿Qué tiempo de reacción Crees que tengo Para darle a esto? Mientras me pegan Madre mía Los caras Pero escucha Es que no me deja ¡Por el amor de Dios! ¡Párate! Lo he matado A más Aquí a solo Ahí, me he muerto ¡Jejeje! 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 Sí, te tendrá mucho que ver Josema, súbete algo a la vida, por favor Solo un poquito Gracias Vamos para allá Creo que hay que volver a matar al boss, ¿eh? Sí Bueno, da igual El nivel se acumula ¡No paséis por el fuego! ¡Que vais a morir! ¡Jejeje! 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 ¡Que desastre esto, eh! ¡Jejeje! ¡Vais a tener que... Vamos a tener que... Vamos a tener que farmear para pasarnos el juego, ¿eh? ¡Oh! ¡Toma ya! A ver... ¡XY! 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 ¿XY era el cromosoma femenino o masculino? Es masculino ¿Cómo lo sabes? Porque en Bellas Artes... ¿Qué cromosomas tenéis ahí? ¡Jejeje! X y Z ¡Jejeje! 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 Ya no está el boss! El boss estaba en esta parte No, el boss viene ahora Viene ahora después Se hace a continuación ¿Lo estáis pasando bien? Yo aquí también ¡Jejeje! ¿Quieres que te proteja o goma el rollo? No, tranquilo No... No han llegado aún ¡Ey! Que no me los quieres encima Vale, ya está ¡Ay, Dios! Dejad a Josema que se cure, por favor ¡Vamos los tres con el carnero! No, el murciélago es lo más Voy a hacer la misma, ¿vale? ¡Jejeje! Josema, por favor, no mueras Sobrevive un poco ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué tonto es! ¡Que lo estás haciendo, coño! ¿Qué le vas a estar haciendo? Ya, bueno, en fin Sí, el mando tiene mucho que ver en esto Es que... Me dan un toque Y se me corta toda la animación de curar Yo estoy haciendo gitantran por aquí ¡No hagas otra cosa! Y tan contento Esto es tu única... Joder, viene a por mí ¡Adiós! ¡Toma! Ahí te he recuperado mucho, ¿eh? ¡Ibe, ibe! Osos ¡Lo tengo! ¡No dejéis que toque el suelo! Si no le dejáis tocar el suelo, no sea el atornado Vienen nuevos osos, ¿no, verdad? ¿Nuevos osos? O sea, cuando los matamos, los que hay, son los que hay, no hay más No... Están viniendo nuevos Mientras no matemos al boss No, porque solo quedan... Están viniendo más, ¿eh? Mientras no matemos al boss, siempre vendrán Pero no quedan dos Pero... Van a venir más Ahora hay más, creo, ¿eh? Ahora hay tres ¡Joder! Me he muerto ahora Me tengo que moscarar la parte... Ya está ¡Josema! Espera, espera, espera Que reviva Pablo Sí, sí, tú revive Me ha pegado un pescado ¡Hala! Gracias Ay, Josema Cómo vas de vida, macho Eh... Un momento... Un momento ¿El qué? No, no, no Yo prefiero el... Prefiero el mío, eh Vale, ojo que vienen esos, eh Venga, va Avanzad, pero ojo que vienen Ya, ya, ya Todos a uno, todos al mismo, todos al mismo Pues si antes se me han matado uno en nada Pues a mí el otro... A mí uno que no he podido ni tocarlo Yala, ya está ¡Ánimo, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nada Ya, ya, ya Ya, ya Para mí el pollo Me podrías alejar el pollo ¡Oh! Eh, escudo Chicos, Josema, escudo Se puede pasar por aquí, ¿sabes? Venga, déjalo ahí ¡Mira la cara que ponen! A ver, ya está ¿Queréis sin mí, macho? Espérate, espérate Te voy a dar el arma ¡Eh! No, no es el boss, ¿no? No, es uno normal Tiene su habilidad, pero es normal O sea, es que la... Esto es la... en realidad Puedes llevar cualquier personaje Entonces la magia de estos la puedes... ¡Que ya lo sé! ¡Que ya lo sé, becerro! ¡Que ya lo sé! El otro también Voy a morir, ¿eh? No sé vosotros Ya está He salvado a uno No sé a cuál Ya está, he salvado al otro Hay que ir a comprar pociones Ánimo ¡Muere! 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 Vale, vamos ¡Sigue vivo! Ya está ¿El árbol no suelta nada? No Madre mía Madre mía Ahora sé que hay gajos de mal ¡Oh! ¡Oh! Pues al rey pez ese no lo he visto yo nunca Yo he matado al otro Bueno Que ya lo veréis Es un este muy divertido Ahora vamos Eh... vale Yo intento no coger vida pero... Lo que pasa, pasa Aquí hay un murciélago gigante de boss Bueno, uy, perdón, spoiler No La magia les... En teoría son débiles a la magia O no, no lo sé O no, no lo sé En toda la vida en Final Fantasy os slime son débiles a la magia Pues les hago el mismo daño para nosotros Jope! ¡Comen un vasco de bichos! Ya, vamos ¡No más no! Mi imagen no hace nada ¡Oh! Toma ya ¿Qué nivel soy? ¡Nueve! Claro, es que vas con mando Sería un buen título del episodio Es que vas con mando Muy bien Es que sigue aquí Míralo Ojo con la mierda ¡No, por favor! ¡Ahora! Ni que fuese el Isaac, esto Ya ves ¿Jugas al Isaac, Pablo? Eh, pirata, pero sí Juegazo O sea, no lo tengo en... Muy mal Deberías comprarlo Edmund merece todo el dinero Que tengamos ¡Ostras! ¡Hasta luego! Es que tienes muy poco O sea, si tienes casi toda la vida Es que tienes muy poco Es que te quita 93 Es que si tienes 100 de vida Es que si tienes 100 de vida Y te quita 93 ¡No! Vale, la siguiente me hago... Me hago vida No, quítate ahí ¡Uf! No toquen las mierdas Se envenenan ¿Me has llegado tus horas a la conclusión? Sí Vaya Es verdad Ola, 88 Y si te quita 93 Es que yo tengo más defensa Yo soy el tanque de este grupo Estoy diciéndolo La mierda es envenenada El fila O esto le quito mucho Pero me va a matar ¡No! Ah, esto es una mascota también Es la que yo tengo ¿Veis? Que está aquí al lado Josema Ahora es tuyo ¿Cuál quieres? El murciero ¿Quieres el murciero? Entonces vuelve a la cabra Y cógela Ven conmigo, cabra Yo quiero el caballo Que no Que el reino se le puede quitar el caballo ¡Eh! Corre Es plátano No he cogido nada Madre mía Es el destino Ala Siguiente nivel He sido el único Que no ha subido ahora Sí que ha subido Bueno, vale La siguiente Estoy por subir ¡No! Bueno, a ver Después hacemos un personaje equilibrado No es malo, ¿eh? Tener un personaje Pero es que uso mucho el ataque de... Pues hazte Pues hazte magia Sed magos Ya me quiere quitar el puesto Vale Un momento Vamos a... Vamos a por pociones Por favor ¿Cómo se te compran las pociones? Pues te acercas aquí Y gastas tu dinero en pociones Mísero dinero Con la I Bueno, Pablo con la I Josema Te las apañas Dale a todos los botones Hasta que te compres cosas ¡Me ánimo! ¡Josema! ¡Eh! ¡Lo ha conseguido! Muy bien Vale, ya está Vale, vamos al siguiente nivel Bueno ¿Cómo se usan las pociones? Eh... Con el mismo botón que cambias al arco Pues... Cambias... Te das pociones Aquí abajo hay otro nivel Pero es... Más complicado No, el de abajo es complicado Y no podemos ir aún Hay que ir más tarde ¡Qué bonito todo! ¡Anda! Pues... Esto... Eh, pues esto lo añadieron después, ¿eh? Esto no estaba cuando yo... ¡Qué feo son! Esto lo añadieron después Esto yo no lo jugo nunca ¡Por el rey! El rey no hace una mierda Ya, ya, ya lo estoy viendo Hijo de puta O sea, acto de presencia como el nuestro No, el nuestro no hace ni eso ya ¡Qué cintia! ¡Tadís pulsitos! ¡Valiente mierda! Tiene que haber un botón Tú por si acaso intenta no morir Hasta que te compres el mando Te quito uno Con la espada Es que es lo que pasa Cuando vas full mago Y vas pegando con literalmente Una barra Una rama de... ¡Oh! Se muere Josema ya Joder, tiene delito Que se muera Josema y no yo Es que Josema Para ganar este juego Tienes que estar moviéndote todo el rato No solo pegar Moverte Claro, pero estáis mando Que murciedago es mío Por eso no estaba haciendo la mierda Iba detrás del murciano Mira, ojo que va Vamos a saltar ya Ahí va Ya súper flojito Eh... ¡Uh! Pero no vale de nada esto, eh Es que hay un logro Que ese yo lo tengo De eso Y se lo saco Pero no valió literalmente nada ¡Ostras! Pues este nivel no estaba Cuando... ¿Tienes para el láser? ¿Tienes para el láser? Sí Pablo Sí, eso te iba a decir Que aquí tu magia Tiene que reventar Bueno, y la de Josema Que ahora se ha cambiado Ser mago Josema es el típico personaje De Skyrim Que se coge todo Es sigiloso Es... Va con escudo Va con arma grande En plan ¡Ay! Lo quiero hacer todo Que yo era de eso Pues es que es mejor Siempre centrarse En un tipo de daño ¡Bah! ¡Chorradas! Josema En esta vida No puedes hacerlo todo Tienes que darte cuenta De que no puedes hacerlo todo Tienes que centrarte En cosas Si no te centras En esta vida Hay que probarlo todo La puta La droga Tío ¡Ostras! Le voy a enseñar El vídeo a Carmen A la guacha Josema, Josema, Josema Hablanos de ese ser Misterioso e increíble Al que los indios Rinden culto ¡Joder! Dinos ¿Cómo se llama? Ese 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 ser divino Es verdad Tú no tienes tabú Se llama la madre guacha ¡Jajaja! ¡Ostras! Tú grande Míralo Son mierdas En realidad Bueno Vosotros tenedlo ahí Yo desde aquí ¡Eh! Madre mía Eres tan mierda Como los magos De verdad Siempre atrás Ahí tirando Porque puedo ¡Uh! ¡Claro! Y nosotros Han muerto Solo que vamos La comida se La comida La comida La comida da Bueno, da vida La mesa Y la silla Y el oro es mío Es mío la madera Te mola la madera ¿Eh? ¡Corra de puta! ¡Te mola! ¡Ojo! Que tiran bombas Me está dando Un tirón en la mano Lo juro A mí A mí en el pulgar También, ¿eh? Con el mando También es complicado Esto Claro Es que tú eres Consolero O sea El pesero Y yo Consolero Ya ves Además Que juegas con mando Tendríamos que hacerlo De 21 días, ¿no? Tú 21 días jugando a mi PC Y yo 21 días jugando a consolas Vamos La madera ¡Ay! Precio algo Estáis muy callados ¡Calla la boca! Vale Las bombas le... Las bombas se dan también a ellos, ¿eh? Sí Y les hace bastante daño Me has quitado del rayo al tío ¿Quién? Ah ¡Calla! Le estaba diciendo ahí Y mi hijo le ha pegado Vaya perdón por interrumpir Ese momento tan... ¿Eh? ¿Te ponen los cuernos? Sí A ver, no hablemos de cuernos aquí A ver, que Pablo es liberal O sea... No, pero tú Tú no la puedes llamar WhatsApp, Pablo Yo porque no... No, porque te tienes que buscar Nombre para tu propia mujer No, si me refería a su wacha Ah Su wacha ya sabe que... Que se la da con... Que se la da con... Con la... Del doki doki Apenas Apenas le he puesto el vídeo Nada, es broma Pero lo voy a hacer Ahora que me lo he acordado Nada, pobreta Que se lo verá Aún me acuerdo de la primera conversación Que tuve con ella Hola Me ha dicho Josema Que tiene un canal Pero no me creo que decir Porque le da vergüenza Y yo Vas a descubrir El horror Pablo, me estás dando Con tu puta magia ¿Cómo te voy a dar? No te puede dar, Josema ¿Qué no? ¿No te puede dar? Mira, cómo no ¿Ves? No me puede dar Porque das el equipo Que no Que no Que no Que no te puede dar A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí va Yo sé de uno que se va a morir Ah, sí Tengo pociones Sí, por favor Usadlas Estampa algo Si no tengo dinero Mirad vuestro dinero Y mirad el mío Por favor Calla la boca ¿Sabéis por qué es? Porque yo me quedo detrás Disparando Y cuando hay dinero ¿Y de qué es la culpa? Ahí va ¡A tu vía! Parties Capitalistas Rojo Vete a pintar muros Y a cantar canciones Con guitarras Hoy no es donde se ha alojado Por un escape de gas ¿Por qué? Por un escape de gas Mientras pintábamos Que nosotros mismos Habíamos provocado Un peico Conjunto ¿No? Todos a la vez Vale, no sé cómo se hace esto No No sé cómo se hace Supongo que cada Vale, ahora Cada cierto tiempo Se le va La broma Si le pegáis todo el rato No le debería dar tiempo De levantarse Te ha vuelto Así, José Maldonmigo todo el rato ¿Es eso? Ahí le ataque todo el rato ¿Qué pasao? No, ha vuelto Nada, da igual No es difícil de esquivar No, no No puedes atravesar su Su barrera mágica No tengo nada mejor que hacer Mientras esquivo Eh, eh, eh Pablo El otro día Le descubrí una canción A un amigo Y ahora no para de cantarla ¿Sabes cuál? Almendrero De Doraemon Que florece En la serie De Doraemon Almendrero De Doraemon A ver, ya está Mucho cacharro Doraemon Mucha mierda Doraemon Vamos De puta Tu huevo de plimento Un ojo Ay, pero Está súper triste Es verdad Es que ¿Por qué no lo hemos detenido? Porque Por la conveniencia Me va a quedar bien Un nivel muy chulo, eh Vale No Lamentablemente no Bueno, tenéis que ir tirando a estos, eh Exacto Tú spameas Si tuviese más maná En teoría se sube Cuando subes La magia Y cuando me tiro Una Pulsada la X Que con la X Los tiras Claro La X Porque vais Comando Tira más veces ¿Dónde podemos dar al tonto este? ¡Ahí va! Hasta luego Un abrazo, eh ¿Dónde estoy? En el carro ¡Ojo! Hay que matarlo, eh Yo sé de uno que le va a tirar bolas a los dos Sí, sí No, no No hagas otra cosa Nosotros te protegemos Pero tú tírale Vale ¡Ojo! ¡Saltad! Ah, pues no Parece que iba a tirar magia ¿No? ¿Soy el único que ha pensado que este tío iba a tirar magia? Sí 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 O sea, no Yo no me lo he pensado Hace como un parpadeo Hace como algo más Para poder darle con la bola ¡Es lo que estoy intentando! No sé dónde estoy Al afuera ¡Pero gracias! De nada ¡Oye! Es como lo peor Oh, Dios mío, alguien me está hablando por WhatsApp ¡Debo ignorar! Espera, que silencie No ha sido Marta Ergo no es importante Le digo, vamos a ver la forma del agua Y a veces, no, porque Javi me ha dicho que es muy mala ¡Jope! O sea, Javi es nuestro Javi Yo estoy de uno que va a morir en breve Ey, yo quiero ir a verla, Ángel ¿Por qué no me invitas? ¿Sabéis que si tenéis una poción? ¡Eh! ¡Mátad a ese! ¡Mátad a ese! ¡Al lobo ese que se dropea! Escuchadme ¿Sabéis que si os matan Y tenéis una poción, no morís? Ya Lo hemos matado, pero no ha sueltado una mierda, Ángel Ah, generalmente dropea No te invito a verla porque no tienes tetas Ah, claro Como ya llegué a Pablo ¿Por qué no me invitas? Pues porque no me la quita ¡No! ¡HOLA! ¡Qué basto eres! ¡Cómo chuleas ahora, eh! ¡No, no, no! Tantos años de... ¿Cómo se dice? De... Reprimir... Eh, pero yo no te... Escuchadme Que ya me hago hasta que yo me apetece, eh O sea... ¡Sí, sí! Está claro quién le da por culo a quién ¿Cómo se dice? Yo me imagino... Yo me imagino a Josema súper sumiso Y ella súper bruta En plan... ¡Ven aquí! ¡Eres mío! ¡Hoy, Josema! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Hoy no quiero! ¡Y he dicho que vengas! Y le arrastra hasta la cama La próxima vez que la vea se lo digo No sé si se está riendo Si se está callando O qué está pensando Josema ahora mismo ¡No! Estoy intentando concentrarme Pero es que no puedo Vale, si los empujáis para el otro lado En vez de... ¡No! Toma, para ti Gracias por decirlo Ahora no me voy a hacer otra cosa Toma, para ti ¡Oh, iba! ¡Que nos roba el dinero! El lobo ese Nos roba el dinero En el aire ¡Reventadlo! ¡Que vienen por detrás! Ah, que todavía vienen ¡No! ¡Te voy a vestir de torero! ¡Toma! ¡Vamos a voltereta! ¡Nada que no! ¡Ya, venga! Ya ves, a saber lo que habrá hecho Para subirlo ¿Dónde está el rey? ¿El rey? Ah, no Es el que llevaba el carbaje Era el ciclo PS No sé Dejarle un poco de dinero Dejarle un poco de dinero A Pablo Que luego no puede comprar Pociones ¡Que se joda! ¡A mí no me habéis dejado antes! Gracias 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 ¡Porque el tanque soy yo! Slimes Es que la cosa está en que yo no soy nada Yo simplemente voy en plan ¡Hay que matar a este! ¡Josema no eres nada! No sois nadie, perras Mira por mí ¡No! ¡Quita! ¡Quita el dinero de la cara! Eso dijo ella ¡Y! Un lobo Cuidado con estos que roban Pero eso roban Eso roban si lo hay En realidad no hace falta pegarles No, pero que te quitan el dinero Pero se van del mapa Pero, pero ¡Josema! ¡Mueve! Ya veo, ya ¡Eh! ¡Ostras! ¡Qué asco de bichos! A ver, vámonos Vale, vámonos Vale, que nos va a quedar un vídeo larguísimo ¡Josema no! ¡Muévete! ¡Eh! Lo vamos a dejar aquí Que si no... Bueno, va Terminamos el nivel No, es que no sé cuánto queda Vamos a seguir Vamos a seguir Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!